El ingreso de nuevas especialidades médicas, el fortalecimiento con equipos de última generación y contar con talento humano calificado, así como la estabilidad financiera, le han permitido al Hospital Universitario posicionarse nuevamente como una institución de alta complejidad. Así lo señaló en junta directiva el gerente encargado Jefferson Okoro. Lo cual permite que el hospital hoy tenga una muestra de indicadores muy importante, situándose como una institución viable, financieramente estable y con una proyección que le permite mantenerse en el tiempo ofertando servicios como lo han ido haciendo hasta hoy, pero lo más importante también permitiéndole tener una base para el mejoramiento en la prestación de servicios de alta complejidad como es lo que queremos hacer. En los dos últimos años se ha logrado reabrir quirófanos, las unidades de terapia intensiva y ofrecer a las personas de menos recursos procedimientos como neurocirugía, cirugía de gastro y hepatobiliar. Esto hoy se refleja en el crecimiento de los servicios. Esa es la misión del hospital, concentrarse en los procedimientos de alta complejidad porque es un hospital de nivel 3. Eso ayuda a que de alguna manera haya respuesta a la demanda que tenemos actualmente en la ciudad y en la región, haciendo que el hospital que atiende la mayor población del régimen subsidiado tenga la capacidad de respuesta oportuna, idónea y además necesaria para toda esta población. La oferta de servicios especializados trazan la ruta de alta complejidad para el hospital universitario, una de las directrices de la gobernadora Dilian Francisca Toro, en el proceso de salvamento de esta institución para garantizar la prestación de servicios con calidad y oportunidad para los vallecaucanos. ¡Gracias! ¡Gracias!